El Trato Hoy 22 de febrero la iglesia celebra la Cátedra de San Pedro. El Señor un día le dijo a Simón, Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Estas palabras del Hijo de Dios calaron profundamente en el corazón y la vida de los primeros cristianos, quienes reconociendo desde la fe la asombrosa elección de este sencillo pescador de Galilea rodearon a nuestro primer Papa con el respeto, la veneración y la obediencia. Después de la resurrección y ascensión del Señor, Pedro, obediente a la indicación del Señor de confirmar a sus hermanos en la fe, emprendió un fecundo apostolado que lo llevaría a salir de Palestina y recorrer varios lugares hasta llegar a Roma, la capital del Imperio Romano. La fiesta de la Cátedra de San Pedro tiene su origen en el reconocimiento de todos los fieles, del servicio peculiar del Obispo de Roma de guiar a confirmar a la iglesia en la unidad. La Cátedra es la sede, asiento o sitial, desde donde un obispo gobierna su diócesis. Por eso es que el templo en donde está la sede del obispo se llama Catedral. La fiesta se celebra desde los comienzos el 22 de febrero, como aparece consignado en el más antiguo calendario romano, el cronógrafo que es del año 354. ¿Pero por qué se celebra en este día? Lo que sucede es que en Roma el año terminaba con el mes de febrero. Los últimos días de ese mes, los romanos recordaban a sus difuntos visitando sus tumbas y celebrando una serie de ritos en ellas. Los primeros cristianos también visitaban a sus padres en la fe en este mes, y como era obvio, las tumbas de Pedro en el Vaticano y de Pablo en la carretera de Hostia eran las más visitadas. Era al principio una conmemoración fúnebre de Pedro, que era organizada por toda la comunidad cristiana de Roma en honor de su fundador. En estas reuniones se solían tener banquetes en las tumbas de los mártires, en los que se ponía una silla vacía simbolizando la participación en este caso de Pedro. Al pasar la gran festividad de Pedro y Pablo al 29 de junio, en la fiesta de febrero que hoy celebramos, se quiso honrar la promoción del pescador de Galilea al cargo de pastor supremo de la iglesia. Una tradición piadosa veneraba una silla de madera como la sede o cátedra en donde se había sentado el apóstol. En esta silla se sentaron muchos papas durante algunas importantes celebraciones litúrgicas. En 1666, el gran arquitecto Bernini construyó en la Basílica de San Pedro un imponente altar coronado con un vitral del Espíritu Santo para honrar esta reliquia. Cada 22 de febrero, el altar monumental que acoge la cátedra de San Pedro es iluminado con multitud de velas para significar la unidad de la iglesia fundada sobre este apóstol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!